Karen es una mujer visionaria que concretó su sueño de poner su propia empresa gracias al apoyo financiero de Bandesal y su programa Banca Mujer. Gracias a Dios, Bandesal es una banca en la cual abre puertas, que muchas veces se le dificulta a uno abrirla, pero gracias a Bandesal nosotros podemos seguir adelante. Y este es el resultado palpable del programa Banca Mujer, que ha hecho que los sueños de doña Karen se concretizaran en un próspero negocio. Hoy por hoy su empresa genera ocho empleos directos. A disminuir las brechas de desigualdad existentes. Y es que en el primer año de ejecución Banca Mujer ha contribuido con la inclusión financiera y la autonomía de mujeres empresarias, beneficiando a más de 2.900 mujeres que no tenían acceso a crédito. Hemos otorgado 4.5 millones de dólares a través de los diferentes instrumentos que Bandesal tiene en el programa Banca Mujer. El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, participó de esta celebración, donde se otorgaron reconocimientos a la banca nacional, así como a empresarias que han sacado adelante sus negocios. El 56% de toda esta operación de Bandesal va dirigida a la micro, pequeña y mediana empresa y una cosa tan importante como lo que ahora se ha destacado, el centro de formación de Bandesal, que ha tenido la posibilidad de formar a más de 3.000 emprendedores y emprendedoras. Pero Bandesal no solo es crédito, también es acompañamiento. En este año se ha capacitado a 1.178 mujeres en temas financieros, contabilidad y elaboración de planes de negocios. La meta es que en el quinquenio este programa mejore la calidad de vida de 20.000 mujeres y que contribuye a la generación de al menos 45.000 empleos directos. Meli Daraniva, Telenoticia 21.